Carriles de la Zona, la mera riata del azar Fue allá por los alamitos, donde lo vieron correr Era muy fino el retinto, Javier y José Manuel Dávila son los hermanos que compraron el corcel Lleva una marca del rancho, donde se crió de potrillo Es un freno bien pintado, se le mira muy bonito Cuando anda por los carriles, se ve fachioso el frenito En Escalón, California, fue a correr con un caballo El príncipe era su nombre, y a todos había ganado En San José y en Estato, en Modesto y otros lados Cuando se abrieron las puertas, y las cuartas les bajaron En doscientas el frenito, ya se había adelantado En trescientas con la faja, al príncipe destronado Evento grabado, por Carriles de la Zona Lo mejor es lo que pasa ¡Ay, le va mi compa Javier! 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 ¡Ay, le va mi compa Javier!